Yo mido las longitudes con metros, al desplazar esta longitud perpendicularmente, si esto es un metro, lo mido con metros, vamos a decir, yo aquí tengo otra longitud, tengo dos longitudes que están relacionadas y que la segunda se produjo cuando no vi la primera, la segunda se derivó de la primera. Ahora que tengo dos longitudes de m metros, o sea, muy pequeñas, menos de un metro, más grande son varios metros, esto que, ¿cómo lo defino? Metros cuadrados. Cuando esta superficie la desplaza perpendicularmente, ahora tengo un volumen, tengo una longitud en n metros, otra longitud en n metros, y ahora otra longitud en n metros. Metros por metros por metros, metros cubos. Pero son dos cantidades nuevas. Superficie, también le llamamos área, y volumen. Esta longitud, cuando la desplaza entonces, es igual a longitud por longitud, que es la longitud al cuadrado. ¿Qué es una superficie? El cuadrado de una longitud. Y por lo tanto, es una nueva cantidad. La cantidad se llama superficie o área. No le llamo longitud al cuadrado, aunque sé que ese cuadrado es la longitud. Y eso me hace entender la unidad, el metro cuadrado. Pero esta unidad y esta cantidad ya no son fundamentales. Todas estas son cantidades derivadas. Esta es la fuertes, ¿eh? Esta no es derivada, esta es elemental, es fundamental. Cantidades fundamentales. Estas son cantidades derivadas. La superficie y el volumen también, por lo tanto, es otra cantidad derivada. T equivale a longitud por longitud por longitud, es decir, longitud cúbica. Un volumen es el cubo de una longitud. Por lo tanto, es una cantidad derivada. No es una cantidad fundamental. Y cada una de ellas me da más información sobre la naturaleza. Me permite, por ejemplo, definir espacios planos. La geometría descrita por Euclides es la de los espacios planos, la geometría plana. No porque hayan imaginado que la Tierra era plana, sabía perfectamente que la Tierra era escénica. Ahora sabemos cómo está equivocado. La Tierra sí es plana, ¿no es cierto? La Tierra es esferoide. O sea, se parece una esfera, pero tiene chipotes, está alargada. ¿Bien? No es una esfera perfecta. Se parece a una esfera. Pero la geometría por la que medía Euclides y todos los discípulos, era geometría de espacios planos. Cuando yo quiero medir como pitáforas sólidos, entonces estoy hablando de volúmenes. Estoy describiendo un espacio tridimensional, con cantidades derivadas. El volumen es una cantidad derivada. Habrá más cantidades derivadas. Vamos a volver a agradecer el experimento del APE. Ahora sí vamos a ver. No nos van a contar, os voy a platicar el secreto, el truco de la magia, de la pelota que cambia el ejercicio. No es magia, sí. Rápidamente, vamos. Para eso debemos preguntarnos, y ustedes se lo han preguntado, ¿cómo lo hizo? Bueno, la pregunta es, ¿cómo cambia la naturaleza? ¿Cómo cambia la naturaleza? ¿O pasó a cerrar el signo de la naturaleza? Ya vimos que las cosas pueden cambiar a veces. El primer experimento no cambió, la pelota se hacía en el mismo lugar. La segunda observación sí cambió, cambió de posición. Y preguntamos, ¿cómo cambió? Bueno, con la respuesta a esta pregunta al principio del siglo XVII, siglo, vamos a seguir en forma romana, de todo el programa fue ese que fue florezco. Siglo XVII nació la, llamémoslo así, ciencia experimental moderna. Queremos llamarle moderna porque antes esa ciencia antigua, algunos hacían experimentos, digo, aquí le dieron experimentos. El problema de Demócrito es que no tendría un experimento para demostrar que los átomos existían. Era una idea una abstracción también de las abstracciones y se tomaba la clase de física biológica. Sobre la naturaleza, Demócrito era más un filósofo que un científico. El problema es que no tenía cómo demostrar a los demás que el mundo, la naturaleza, la materia estaba formada por átomos y después lo tiraron de al loco y no le hicieron caso. Por eso la experimentación o la manipulación es muy importante en ciencia. No es indispensable pero sí es muy importante. A veces no podemos experimentar, a veces solamente podemos observar. La clave para poder estar seguros que lo que estamos haciendo es ciencia y no solo filosofía, es cómo verificamos las observaciones. ¿Por qué hay problemas con las observaciones? Ya lo vimos, dependiendo de dónde observé puedo estar viendo cosas distintas o interpretando de manera distinta a la realidad de la naturaleza. Pues que necesitamos verificar las observaciones. Fue en un principio uno de los problemas de Darwin. Al largo y en un principio no le querían por dos motivos. Número uno, atentaba contra las contra el modelo religioso del mundo. Dios creó todo en un principio, decían los ingleses, porque son cristianos, habría sido otro el Dios si no hubieran sido cristianos. Darwin viviendo en Gran Bretaña vivía en una sociedad cristiana y cuando y cuando él dijo que los seres cambiaban, habían cambiado de manera natural a lo largo del tiempo, los británicos, los obispos anglicanos no le creyeron porque ellos creían a pie de la letra lo que decía ese libro. Dicían, es que Dios creó así en el mundo y siempre ha sido así. Creó a las bestias del cielo y a las bestias de las aguas de los mares que lo dice de alguna manera y no habla de cambios. Por cierto, también, según ese libro, las vacas ya empezaron desde el principio. Ya existían cuando no desde el principio porque no había nada. ¿Cómo empezaron desde el principio? Dios dijo. ¿Qué habla de luz? ¿Qué habla de luz? No sé porque si se la privatizaron. Así como si quieras usar la luz y fuerzas de centro. Ok. ¿O no la pasaron a CFL? ¿Esta la mejor privatización? ¿Esta la mosquia no? Bien. Hace descripciones y crea a las bestias o entiendo o entiendo y también menciona a las le vamos a decir a los animales domésticos. Ahora sabemos que los animales domésticos fueron creados no por ninguna entera sino por los humanos a través de la selección artificial que fue con lo que Darwin se apoyaba para decir que la naturaleza hacía lo mismo. La naturaleza seleccionaba a los organismos y de esa manera cambiaban con el tiempo. pero él no tenía el experimento y le faltaban observaciones. Sin embargo la idea era muy buena y con el tiempo se planteaban se encontraron observaciones que ratificaban las afirmaciones de Darwin y Wallace. De hecho lo que le sirvió mucho a Darwin fue que Wallace estando en el otro lado del mundo porque Darwin lo hizo sobre todo en sus observaciones en el continente americano Wallace hizo las observaciones en el sureste de Asia y ambos vieron cosas similares. Es por eso que Wallace insistió a Darwin que publicara sus hallazgos y sus conclusiones. Entonces ¿hicieron experimentos? Darwin y Wallace no hicieron solo observaciones porque tomaban una tortuga de la lápagos y la pasaban la cambiaron de isla y vieron cómo cambiaron no sino una tortuga de la lápagos de más de 100 años hacer experimentos con tortugas de la lápagos olvídense no van a formar parte del SNI no sé que tienen que publicar los cuantos artículos al año imagínense no se puede en cambio Mende si hizo experimentos porque afortunadamente los chicharos o arvejas o lo que hay que llamar se reproducen rápidamente y cambian muy rápidamente en el tiempo por eso Mende si pudo hacer experimentos él sí hizo experimentos ahora solo por esa diferencia Mende en sí sería científico y Darwin igual a no perdón la biología moderna se junta con ambos paradigmas con la teoría de la evolución y con la teoría de la genética son los dos pilares o partidos cuáles se junta la biología moderna una disciplina experimental otra disciplina observación es muy importante tenerlo para esto necesitamos registrar el experimento tomar notas anoten voy a mover la pelota por la una sola dimensión y usted va a anotar el tiempo que tarda en pasar por cada marca afortunadamente vivimos en el siglo XXI y podemos sacar del bolsillo una cámara de video si no queda un teléfono ya casi no lo usa nadie como teléfono no lo usan como cámara de video como portal de internet no sé pero también funciona como teléfono no se solide entonces saquen sus cámaras los que tengan cámaras los que no nos la saquen y de preferencia recórranse hacia el centro porque es importante poder registrar de la manera más que el fenómeno entonces bien ¿hay lugar aquí frente? no le piso no el problema es rápido porque se nos acaba el tiempo hablando de calculadores fundamentales igual yo puedo poner esta presentación ¿listos? no 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 ok cuando yo voy a contar a cero empiezan a grabar para que ya cuando estén grabando la pelota pase con el origen 5 4 3 2 1 0 corten estamos en ciencia vamos a hacerlo por triplicado o sea 3 veces a ver que sucede sucede 5 4 3 2 1 0 corten y vamos a la tercera 5 4 3 2 1 0 corten lo que van a observar ustedes es una vez recomiendo que descarguen sus videos a una computadora y lo visualicen con un programa que es muy práctico para esto no es felicidad no me dan no me pagan el anuncio que es con el programa Quick Play no con el visualizador de Wittows no con el Real Key no con ningún otro hay por ahí unos otros programas que también lo pueden servir para esto pueden ver el video cuadrafal y además del app izquierdo sobre todo si el formato es .mo se les escribe así asterisco .mo o asterisco . 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 Son los formatos más compartidos con QuickTime si su dispositivo no lo hace en este formato lo pueden transformar por ejemplo con RealPlay si el RealPlay les permite modificar los archivos de video a otros formatos como pueden ser estos y entonces ya lo pueden ver con QuickTime QuickTime para todos los visualizadores del video permite ver la escala de tiempo en alguna parte de la pantalla QuickTime me marca a la izquierda cuando ustedes avanzan cuadro a cuadro con las flechas del video pueden ver cada, lo que llamamos cada fotograma individual los cuales normalmente se toman en unidades de tiempo o en fracciones de tiempo en tiempos iguales a un trigésimo de segundo quiere decir que si la pelota estaba aquí en el tiempo cero imaginemos, quizá en el primer trigésimo de segundo la pelota estaba por acá y en el siguiente estaba quizá digamos por acá y en el siguiente estaba por acá y en el siguiente estaba por acá y en el siguiente estaba por acá cada trigésimo de segundo un trigésimo lo voy a poner así de segundo porque una raíz sería un minuto aquí serían dos trigésimos de segundo tres cuatro trigésimos de segundo cuatro trigésimos de segundo etcétera 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 de hecho entonces ahora gente estoy usando dos unidades fundamentales dos cantidades fundamentales longitud y tiempo y tiempo y puedo relacionarlas la longitud entre el tiempo y esto me va a dar una nueva capacidad rápida 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 todavía no velocidad vamos a ver después por qué es rápida y por qué es la velocidad rápida y entonces podemos contestar cómo cambia la naturaleza o cómo cambia la pelota de posición rápido más rápido o menos rápido dependiendo de la magnitud de esta cantidad si el número es grande será muy rápido si el número es pequeño será menos rápido ¿bien? y la rapidez ¿qué es? pues todavía no sé pero supongo que es otra cantidad derivada todas las cantidades que se producen cuando combino estas son cantidades derivadas cantidades fundamentales entonces longitud tiempo no te calles aguanta un poco de tiempo y masa aunque este es el mejor instrumento para media masa ¿bien? cuando relaciono longitud con tiempo obtengo la rapidez una cantidad derivada quizá puede ser longitud con superficie ya está sería entonces longitud con superficie es l cúbicos en el área de volumen quizá puede ser volumen respecto a tiempo un cambio de volumen respecto a tiempo y eso incluso no solo tiene una nueva cantidad derivada sino que me da un nuevo campo de la quísima la termo dinámica ¿qué es eso? ya lo veremos masa masa yo puedo relacionar la masa es una cantidad fundamental con una cantidad derivada el volumen y tengo una nueva cantidad derivada esa cual es masa entre volumen podemos llamar por el momento densidad la voy a poner como deriva pero también podría darme concentración una cantidad fundamental para conocer a la biología la concentración hablamos de concentración de azúcar y plasma de concentración de dióxido de carbono en cuerpos de agua de concentración de monóxido de carbono en la atmósfera es cantidad de esa sustancia en un volumen de esa naturaleza física entonces las cantidades derivadas nos producen muchas cantidades fundamentales habrá otras cantidades que tenemos que pedir que vienen de otros conceptos que si surgen cuando generamos nuevos campos de conocimiento a combinar cantidades como podría ser la temperatura o podrían ser cantidades eléctricas como voltaje corriente resistencia etc y como ya está dura su resistencia en las incómodas bancas del agua terminamos por el momento y nos vemos mañana gracias